Ejecutados, al estilo de los malditos Helgast. Oh, señor. No hay tiempo. Estás aquí por el espía, ¿no? Haka, oye, deja que te... Sí, el espía Haka. ¿Dónde está? ¿Ha sido capturado? ¿Dónde está? ¿Ha sido capturado? Los Helgast. Por ahí. Hace 20 minutos. Temblar. Había una sorpresa en camino cuando tú... Oh, tú... ¡Demonios! Esperemos que ese espía merezca toda esta mierda. Esperemos que ese espía merezca toda esta mierda. Ejecutados, al estilo de los malditos Helgast. Oh, señor. No hay tiempo. Estás aquí por el espía, ¿no? Haka. Oye, deja que te... Sí, el espía Haka. ¿Dónde está? ¿Ha sido capturado? Los Helgast. Por ahí. Hace 20 minutos. Temblar. Había una sorpresa en camino cuando tú... Oh, tú... ¡Demonios! Esperemos que ese espía merezca toda esta mierda. Ejecutados. Al estilo de los malditos Helgast. Oh, señor. No hay tiempo. No hay tiempo. No hay tiempo. Estás aquí por el espía, ¿no? Haka. Oye, deja que te... Sí, el espía Haka. ¿Dónde está? ¿Ha sido capturado? Los Helgast. Por ahí. Hace 20 minutos. Temblar. Había una sorpresa en camino cuando tú... Oh, tú... ¡Demonios! Esperemos que ese espía merezca toda esta mierda. 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 Ejecutados. Al estilo de los malditos Helgast. Oh, señor. Ejecutados. Al estilo de los malditos Helgast. Oh, señor. Ejecutados. Al estilo de los malditos Helgast. Oh, señor. No hay tiempo. Estás aquí por el espía, ¿no? Haka. Oye, deja que te... Sí, el espía Haka. ¿Dónde está? ¿Ha sido capturado? Los Helgast. Por ahí. Hace 20 minutos. Temblar. Había una sorpresa en camino cuando tú... Oh, tú... Oh, demonios. Esperemos que ese espía merezca toda esta mierda. Ejecutados. Al estilo de los malditos Helgast. Oh, señor. No hay tiempo. Estás aquí por el espía, ¿no? Haka. Oye, deja que te... Sí, el espía Haka. ¿Dónde está? ¿Ha sido capturado? Los Helgast. Por ahí. Hace 20 minutos. Temblar. Había una sorpresa en camino cuando tú... Oh, tú. ¡Demonios! Esperemos que ese espía merezca toda esta mierda. Ejecutados. Al estilo de los malditos Helgast. Oh, señor. No hay tiempo. Estás aquí por el espía, ¿no? Haka. Oye, deja que te... Sí, el espía Haka. ¿Dónde está? ¿Ha sido capturado? ¿Dónde está? ¿Ha sido capturado? Los Helgast. Por ahí. Hace 20 minutos. Temblar. Había una sorpresa en camino cuando tú... Oh, tú... Oh, demonios. Esperemos que ese espía merezca toda esta mierda. Ejecutados. El estilo de los malditos Helgast. Oh, señor. No hay tiempo. Estás aquí por el espía, ¿no? Haka. Ejecutados. Al estilo de los malditos Helgast. Oh, señor. No hay tiempo. Estás aquí por el espía, ¿no? Haka. Oye, deja que te... Sí, el espía Haka. ¿Dónde está? ¿Ha sido capturado? Los Helgast. Por ahí. Hace 20 minutos. Temblar. Había una sorpresa en camino cuando tú... Por ahí. Hace 20 minutos. Temblar. Había una sorpresa en camino cuando tú... Oh, tú... Oh, tú... No hay tiempo. Estás aquí por el espía, ¿no? Haka. No hay tiempo. Estás aquí por el espía, ¿no? Haka. Oye, deja que te... Sí, el espía Haka. ¿Dónde está? ¿Ha sido capturado? Los Helgast. Por ahí. Hace 20 minutos. Temblar. Había una sorpresa en camino cuando tú... Oh, tú... Oh, tú... Oh, tú... No hay tiempo. Estás aquí por el espía, ¿no? Haka. Oye, deja que te... Sí, el espía Haka. ¿Dónde está? ¿Ha sido capturado? Los Helgast. Por ahí. Hace 20 minutos. Temblar. Había una sorpresa en camino cuando tú... Oh, tú... Oh... ¡Demonios! Esperemos que se espía merezca toda esta mierda. ¡Demonios! Esperemos que se espía merezca toda esta mierda. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.